Respeto mucho la naturalidad del crecimiento en cuanto a venues, ¿no? O sea, empezaste, bueno, obviamente en el circuito de los venues chiquititos en la Ciudad de México, pero ya yéndonos a las ligas grandes, respetaste mucho el crecimiento de Lunario, Metropolitan, Pepsi y finalmente Auditorio. ¿Cómo fue vivir todo ese crecimiento? Sí. Fue, ¿sabes qué? En cierta forma me daba certezas. Esa escalera que existe en la Ciudad de México, de venues, al menos a mí me daba una certeza, certeza acerca del camino. Ok, primero se hace esto, después se hace esto. Porque ayer justo estaba en una charla en la SACAM de compositoras y artistas y mujeres de la industria y una de las cosas más difíciles como artista es saber por dónde, ¿no? No hay una fórmula, nadie te dice cómo, cada quien va haciendo su camino, no es que vas a una universidad y te dicen primero se hace esto, estos son los pasos, no. Pero a nivel venues hay una guía en la Ciudad de México y es esa guía que, ¿no? Es Lunario, antes estaba el Plaza, ahora ya no, pero... Sí, es cierto. El Plaza estaba que entre Lunario y... Y Metropolitan. Y Metropolitan, claro. Ahora el BlackBerry, pero el BlackBerry también entra la misma gente que entra en el Metropolitan. Que son tres mil y tantos. Entonces, bueno, eso, esa seguidilla de venues me daba una guía, servía como una guía para mí.